Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas, bienvenidos a su canal periódico viral, tenemos noticias de últimas horas, hijo de famoso cantante desmiente lo que está pasando con su padre, acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles, Vicente Fernández Jr. Uno de los hijos del charro de buen titán, publicó un vídeo en el que desmiente los rumores que corren en las redes sociales durante las últimas horas, que afirman que su padre ha partido o que será desconectado en las próximas horas, Fernández Jr. aseguró que su padre, hospitalizado en el Country 2000 de Guadalajara, México, aún está en recuperación después de la caída que sufrió, otro de los rumores que corrían era que los hijos de Vicente Fernández ya se habían despedido de él, sin embargo, según los detalles revelados, se encuentra con respiración asistida todavía y con una sonda conectada al estómago que le permite tener alimentación adecuada y sin medicación, asimismo, desde su perfil de Twitter, el hijo del Chente escribió un breve mensaje subrayando la falsedad de la noticia, noticias falsas la partida de mi padre que circula hoy en internet, sentenció, hasta el momento no se ha compartido ninguna postura más o el origen del rumor. No obstante, algunos usuarios de redes amplificaron la fake news y volvieron tendencia a Vicente Fernández por su presunta partida en el hospital, algunos de ellos comenzaron a llorar por la triste noticia del intérprete de, por tu maldito amor, y señalaron que no estaban listos para la partida de uno de los más grandes cantautores del género ranchero en las últimas décadas, aún no te nos vayas chenta, aguanta a Ailofu Vicente Fernández, no estoy listo para una vida sin Vicente Fernández. Si Vicente Fernández se nos va, con el se van mis ganas de vivir, fueron algunos mensajes que los fanáticos compartieron desde redes sociales, por otro lado, también se dijeron confundidos por toda la información que comenzó a circular en internet, pues mientras ciertas noticias confirmaban su adiós, otras aseguraban que, aunque delicado, sigue vivo. Vicente Fernández sigue vivo, pero hay que prepararse para lo peor, yo actualizando Twitter a cada segundo para ver si alguien confirma la noticia sobre la partida de Vicente Fernández, escribieron los tuiteros, se espera que en las próximas horas o días, Vicente Fernández Jr. o los médicos del cantante de, Mujeres Divinas, profundicen sobre su estado de salud y los avances que ha tenido luego de casi dos meses bajo tratamiento, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. ¡Suscríbete al canal!